Voy a ir poniendo la locura de fondo Como ya está Carlos Hola Carlos, un saludo Yeah Yeah What the fuck Haciendo videos Con el oído En la mierda Bueno, no me voy a quedar sordo Pero Tampoco me voy a quedar sordo No No Vamos a ir ahí Es un sitio Bueno Tiene buen luz Y suele caer gente Vamos a esta pistolilla Lo siguiente Ve a pisos Venga Otro escurrito ¿Vale? ¿Qué es el cofre? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tú para qué venías? ¿Para qué venías? Si te vas a enfrentar... Al grande de Jairo. XD. XD, XD, XD. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 son camarásticas, pero ahora no me importa si he cogido yo la arma si la he cogido yo se pone a bailar ¿cuál es su norma? si la he cogido yo puto falso de mierda puto falso, te lo juro puto falso de mierda si con victoria, destacarlo yo creo que si la he cogido yo se pone a bailar me parece que estoy en chat del juego en el grupo Hola Si veis que hablo solo es porque estoy en directo Si veis que hablo solo no es que estoy loco Es que estoy en directo Y yo espero que ponga el grupo por el lado El grupo por el lado El grupo por el lado ¿Dónde vamos? A ti Yo quiero que ponga el licencia ¿Y? El gran es ¿No lo ves? Yo quiero que ponga el licencia ¿Vale? ¿No me ha ido? ¿Que no puedo? ¿Qué haces con su puta? Que me matan a pico Me han reventado dos a pico contra yo Tío, que asco de verdad Caigo Me da una pistola Llega otro más que sin cuenta con el tío ¿Dónde están? Llega otro en la casa grande Si yo le he dicho que caí ahí conmigo Yo no caí en el tío Para los cuatro tíos Yo no puedo ir a dos Yo no voy a ir a dos Yo me he quedado Corto Muy corto Te espero o voy a ir Ven tío, a por ellos Sígueme en la casa ¿Esta o la otra? Sí, esa Es la otra Es el que me ha matado Mátalo Corre por detrás Y va a ir a la leca A mí me ha bailado La rata El rato El otro es un nube Que me ha matado a mí Corre ahí, cuidado Ahí me cayó yo Migue Que hay otro maniagas aquí Que hay otro maniagas aquí Yo tengo fans Épica ¿Quién ha matado ahí? Yo ¿Aquí ha matado el suelo? Sí Es que me salen las flechas todavía Que hay Yo tú te imaginas que me puedo revivir Mira a ver Miguel, mira a ver Es que sale que está todavía Miguel, mira a ver si me puedo revivir Lo está viendo el otro Te imaginas, eh Ahí Te doy revivir Y el otro muerto Algo, pero que humo Algo, por la gorra Y yo espero que sea Porque es un nico Escuchadme por aquí Míralo Yo lo tengo también ¿Para eso? 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 Se ha clonado Ha usado el justo de clonación ¿Qué? Tío, ¿Cuántas vidas tío? Por favor, yo entro en tu cama Yo... Que... Me salía... Ciento por dos de cubos, ¿no? Y luego traiga setenta y siete de cubos Y yo no me tiro a él Esperadme un segundo, ahora uno Poner esto Like y sub Me gusta más porque no sé qué apoyar Del bagüey ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? Venga Venga, las alas Venga, pico Venga, pico Venga, pico Te lo están diciendo Sí, tío, que estamos esperando El grupo Venga A la pista A la pista Venga, pico Venga, pico Venga, pico Venga, pico Venga Y poner permitir la transmisión de tus Poner permitir siempre Sí 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 Y poner la transmisión de tu voz Y permitir la transmisión de tu voz Que me la ha mostrado Mira cuánto hay el grupo Eh, ajuste Permitir 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 siempre Permitir La tengo puesta No permitir Aguantar Aguantar no se le escuchará en el directo Ya no sé No quiere que se te escuche Venga Aunque se te va a seguir escuchando Pero bajo Creo ¿A mí? A mí No se le escucha Sí Sí Se te va a escuchar más Dani, te dénime Le pasó Acá a la Tami Bueno, si otra vez tenemos un partido Vamos a salir Ah, bueno Aló, aló, aló Eres buena pero te gusta lo malo Joder Joder Dios No me ha pegado No me ha pegado A ver, Carla Mira que aquí me ha echado algo hecho Y deriva a base Entendido Alex ¿No ponen datos sin aquí? Yeah ¿Ya? ¿Y yo quién partía? Yo también No hay que... 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 Sí Y con coincidencia Que... Esta noche Me hayan... Me hayan puesto un puto anuncio Me hayan puesto un puto anuncio Me hayan puesto un puto anuncio Poniendo Novo Galaxy Samsung Por 400 no sé cuántos euros ¿Y sabéis lo peor? Van a sacar... Un E-Kings Que... Va a llamar Galaxy Pero es costar 1200 euros Gente Os digo que he hecho esta noche No he dormido Vamos a... Vamos a... Al... Al grande Aún sigo sin dormir Seguro Aún sigo sin dormir Pajas No vale No soy tan... Nada más no lo... Lo contaría Llevo... Aún llevo sin dormir No ve... Mal pensado Que machos Es que es grande eh Por... Jesús Es que es arriba en el... Pero Hudson ya están poniendo trampas Pero Hudson ya están poniendo trampas ¿Qué machos? ¿Qué machos? ¿Verdad? Y están unos cosas que la traje Toma 120 de cohetazo en la cabeza ¿Qué coñ? Como estaba bueno ¿Pero sabías como...? Soy gente Aún no sirvo sin nombres ¿Qué te flota de ti? Aún sigo sin nombres ¿Qué me colata de ti? ¿Qué más se puede ver? ¿Qué te flota de ti? ¿Qué te flota de ti? Que tú sí eres tan bajo ¿Que te flota de ti? Que no me he hecho paja Joder Er... Er... Ero... Ero... ¡No te olvides! Ale, lo pego que Carlos se logre Muerto ¿Cuántas que me voy a hacer yo? Viene otro Lo pego que Carlos se logre Soy yo, verdad Corre Corre ¿Me he hecho tres de aquí? ¿Qué diga tres? Tres Mira, tengo la nueva copia legendaria Me dejé ahí una copia Necesito guardar la copia Toma bala Toma tu bala Pero mira, sube Hay una de esas habitaciones Hay un tío con una encropeta Ayuda, no tengo materiales Espérate, que esto está muy rico ¿Cuánto está pasando eso? ¿No venís a matar al chico? Ayuda, no tengo materiales No, tío ¿Dónde está la p***? A mí me mata un fantasma Es el fantasma No, no le quiere matar ¿Qué antes de estar aquí? Tío, que me ha matado el revolver No, no me ha metado el fantasma Piero que se me ha metado el fantasma A ver, cómo borro eso Traumas a mis suscriptores Últimamente, pues me esperaba, ¿eh? Sí, Fran, pero te digo lo que me pasó a Nani. Es un comentario... ¿Por qué no has visto mi cámara? Y esto, pero mira. Nani, para adelante. De atrás ha eliminado el mismo tío. De una bala. De una bala. Ya eliminó el mensaje. Has traumado a Nani. Y el... ¿Eso está de faltando el medio hermano? De favor, Nani, tío. Ese soy yo. No, 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 no. Errano de emparejamiento. Eso va a ponerlo sin aquí. Joder. No, con todo el arma. Venga, sin... Sin... Sin esto, sin... Sin picarlo nomás. Ay, que malapata le da acá listo. Y woman le da listo. Si es que eres que me estoy poniendo todo el arma, ¿tú te lo has puesto todo el arma? Yo que... Me voy a poner alfai. ¿Se está chica de nani yo? Yo lo tengo. ¿Dónde antes? A ver, voy a poner el sis. Chiquí. No, no. 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 el baile no importa en tanto en el mundo yo voy a llamar como si fuera uno los comentarios hambre si no quiero mirame y tenemos si y yo me he puesto así mal a la venta y si yo me he puesto la maquina de la tele y el canal y yo te denuncio el tuyo por denuncia yo tengo ochenta tíos raros si todos tenemos ochenta tíos raros carajo no me jodas que te da o me está en la mente no me jodas que te da o me scoper no me jodas callo, 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 cuido no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar este me ha matado a mi un conejito rosa voy a ir a mi tu para allá No sé, déjame coger un maldito cojo, pero el tema nunca se cae, lo que me manda a mí. Dani, ¿qué haces ahí? Es que ya te lo he dicho, lo que me ha pasado, no me he dejado saltar. ¿Me han visto? Por ejemplo, me da esto, ¿claro? He cogido el regalarito. Y encima se dejaron, lo que yo le lanzaron. Y yo que vale, no está tan fácil. Como lo maten, me río. Uf, malo, malo. Te dejan asesíntate, tío. Me hubiera dado las dos primeras balas. Te quita el 90. Y ahí entiendo. Estoy intentando marcar, vale. ¿Cómo lo va a estar tú, mamá? Mira, mira, mira. ¿Qué hace el conejo? Te está escobiando. No, 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 no. Ah. Ah, dale. Uf. Y yo es que ya no me he hecho la vez, pero le subí y he ido por la casa y yo le esquivo todas las balas y al final, yo casi. Poco. Yo me he consentido. Yo estoy, yo el Hankoni, creo dejar a twenty. Yo le había visto Picasso y el Carравствait. Ya, pero es que no me he estado con el, contra el conejo. Contra el conejo, contra una tía, contra el arrotó. Y tú entra el derribe con Sodoma Y yo, ¿qué te crees? Yo estoy hasta la hueva de Dios Mira, me han disparado detrás Me han aparecido con hijo A ver, si no os queréis morir tanto Pues no os caeríais en el puto principio, joder Es que, tío, para ser Para ser camper de mierda Caemos en el principio y morimos Es que en el principio Primero Se supone que salen armas mejores No se supone, crack Eso es totalmente aleatorio Pero bueno Y primero, mira Ahora mismo Ahora mismo El punto está por aquí Podemos ir por aquí Y así va a ir gente Si no estamos aquí no va a ir mucha gente Uy, casi te voy No vamos así Sí Que si acabamos todo el rato en el principio Pues claro que vamos a morir, joder Yo voy a esa casa Es una pasión normal Diría A Cacerí A la T A Señorío A Cacerí o a Piso O a Tuna No a Tuna del Novo Carlos Callate Que si no te arranco los ojos A quien se lo dice A quien se lo dice A un amigo Joder Y soy capaz Yo siempre cae al principio Y en toda la parte Que como casi Como casi Yo en toda Que el otro Ya cae en Al principio Y que desde Yo voy a la Que me cagaran Yo y a los del grande Y Espérate tu puta La puta ¿Quién se va a venir conmigo? Carlos La puta Eres Tú Si no quieres Que te arranque Los ojos Hola 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 Dice que estás Un poquito alto ¿No? Nos duele Que nos duele Pesado Ale Tiene rojo Que yo le digo así Y yo ya No te compliques Ya estoy paciente Ale Tiene 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 Se copia la corralera Acaba de aparecer una puerta en mi casa Crea una táctica verde Voy a coger esto Por no hacer esto Me llamo Tofi Ahí te deja una verde Un bote No te voy a pegar Venga, crack Tú me pegas Carlos, tú me pegas Y te arranco los ojos Pero no No te lo arranco ahí Sino que después Creo que es muerto ya Te voy a pegar En la puta cara como me pegue Yo soy un puto psicópata Yo soy un puto psicópata Yo estoy peleándose aquí Y jugando a Fortnite Yo no estoy de coña Está peleándose con Nuestra amiga de la clase en el directo ¿En serio? Sí Sí Yo qué sé Antes me ha matado a mi Rambo, tío No sé Eso era el del moterillo Que no fallaba en una bala Pero me estoy ruteando de lo así Y está muy rico esta vez También tiene el guantazo El guantazo Maximum El Maximum Pro No Ehm... Frambo Frambo El Rambo El Rambo fue del del moter No te acuerdas No te acuerdas Hostias El del encima del moter No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Ese sí que era Rambo, tío Ese sí que era Rambo, tío Ni uno de la falla por el regador No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Pero no lo digo De coña Yo últimamente estoy pillando mucho la caja de monedas Pero soy un puto psicopata Un pozo psicopata Un pozo Es bueno para la salud Me cago en un manito ¿Que hay que dar un manito? Ay lo malo Me cago en tu padre Su papaya ¿Donde vamos ahora con las grietas? Yo me ha de tener coche Me cago en tu madre Tu padre y tú y tu hermana cojones ¿me habéis visto el cojone? que no ¿qué más? hay un puto a ver vosotros ¿sois gilipollas o qué coño os pasa? ahora voy para vuestra puta casa y os arranco los putos ojos os meto los dedos por el culo y os reviento la puta cabeza ¿sois gilipollas o qué coño os pasa? pero que venía en mi carro me coméis la puta polla como os sigáis insultando ¿sí? matar es tú tú ni me conoces cuando yo me pongo enfadado cuando yo me pongo enfadado te reviento la puta cabeza gilipollas gilipollas ¿con quién estás hablando, Javier? con el directo no me interrumpas lo que es es gilipollas ¿y a dónde estáis ya? y no te digo más porque conoces a Fernando no te digo más cosas porque te conoces a Fernando Javier, ¿la lleva? el carro está 50 el primero que tení cojo que tiene el carro a 50 y yo le tengo a 273 tú, Farah juego al GTA ¿sí? ¿sí? mira, llevo el track, el wifi y el pesado ¿sí? 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 creo que son dos, tres contra dos ¿sí? oh, la nueve copeta allí pide a que se pide a la ahí es ¿sí? 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 ¿vení? ¿sí? ¡Dani! Ponte aquí ¡hiro! ¡hiro! ¿no nos vengo? ¡ gran buela! ¡Qué bruto! ¡tú! ¿tú lo que eres? ¡Qué pano no pamo! ¡sí pibollas! no sé a dónde ¿tú de qué vas? ¡corre al punto! ¡el punto! ¡Eso te lo envíe! ¡No tengo ganas! Si no ahora mismo te dejo en la puta mierda ¡No! ¡No tengo ganas con el coche! ¡Mira! ¡Fran! ¿Sabes que si nosotras fuera más de otro tipo no estaríamos haciendo daño ahora con el pico? ¿En serio? Si ¡Ay! Pero es que te sale el pico super pico Los gilipollas sois vosotros Que venís a canal eh A insultar No se os han gustado eh Los gilipollas sois vosotros Venís aquí a disfrutar con razón Sin conocer a nadie de este canal Así que mejor iros De aquí Que ya se os han gustado Que ya se os han gustado Mejor iros de aquí porque Que... Al final Os vais a ir a la puta mierda de toda forma Vení a la puta mierda de toda forma No me voy a dejar ir todo ¡Ohh! No me voy a dejar ir todo 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 ¡Ohh! ¡Ey! ¡Ya ves! Ya también me jodí ¡Ya habí subió todo ahí! Subimos esta montaña ¡Vamonos para la ruina! No puedo, tiene que, tiene que ir a la paja. Ya, ya. Venga, irme a otro yendo, ¿no puedo? No tengo batería, ¿no? Ahora. ¡No! ¡No! ¡Adiós, carajo! Te arreglarán ellos. Ya que nadie está a otro yendo, yo a otro yendo. Me han dejado siete de girar. ¿Cuántos son? No sé. ¡Son mucho! ¡La Virgen, bro! Poner su fusil, eh. ¡Flipo! ¡Flipo! ¡Lipo! 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 ¡Caminamos para la letra! ¡La Virgen! ¡Qué puto Dios! ¡Lipo! 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 Yo creí que había un disparado encima de tu tío. ¡Lipo! 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 Venga. El primero, denunciado. El segundo. ¿A quién has denunciado? A los normales éste. Estos que están aquí insultando por la cara. No. El segundo denunciado. Ya, 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 ya. Y el otro también denunciado. ¡Lipo! Ahora vais a ir a insultar a vuestra puta madre. Se la pone otra vez que te la quita No Vale, ahora paro un momento O sea, voy Voy un momento al ordenador y ya vamos a ver Mira con qué voy ¿Por qué la caminante se va? Vale, un poquito de nuevo Después de esta partida voy a ir más o menos a hacer unas cosas ¿Vale? Voy a ir a quemar cox Dios no Yo posiblemente vaya a hecho Yo lo mejor voy a ir a quemar cox Tío, ¿cómo cae? Vale, ¿cómo cae? Ostras, está guatísimo Guau Vale Vale, caiga abajo y cae arriba, ¿vale? Eh, no, el mod se hace del PC, ¿no? Porque de móvil no se puede hacer ¡Ayuda, ayuda! ¡Salí! ¡Salí! ¡Va a la nave! ¡Dipara, caíro! ¡Bien! ¡Bien! Pero amigo, ¿qué? ¡Dipara, caíro! fuerte para que no te remate, tío. Tío, vaya rata. Dani, ¿hay pipos? Espérate. Me preparo y lo voy a reventar. Así normal eso. ¿Eh? No lo dejas, se hace 40 de daño. Yo ya lo he hecho. ¿Por qué? Pues sí. Voy a hacer un poquito de pupa y ya está. Para eso podría venir. Dani, ¿eh? ¿Qué estaba de verdad? Sí. ¿Esto no ha disparado? Yo le he disparado a Jairo. Pero no ha salido. Pero si yo estaba teniendo en la cacha, ¿cómo va? Aquí le vas a disparar muy bien. Ahora no hay, tío. ¿Y la típa? ¿Y la típa? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿Y la típa? 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está subiendo? ¿Qué es lo que hay? ¿No te pones chingados? ¿Qué vale? Te lo digo ahora mismo. No, aquí no hay nadie. Aquí sí que hay. ¿Dónde? Sí hay gente. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale un paronto? ¿Qué heleza sale? ¿Dónde sale? ¡No, está hijo de puta! ¡Eso es un hermoso! ¡Eso es un hermoso! ¡No! ¡Eso es un hermoso! ¡Qué bueno que me sale en el buen día! ¡Los tíos fueron en el lugar y no fueron en el día! ¡Mamín! ¿Y tú lo que te pones no te van a ganar el malo? Que bien lo que hay que ha dejado el cofre Pero si estaba ahí en ese Que si te puede meter en el que este Pero que si tú usas Youtube en la tele o en algún dispositivo móvil Ah, mínimo no Y ya está conmigo en nada A ver ¿Por qué está Youtube? Que sé, yo soy la tonta Pero en el eléctrico no lo pulsa No, yo tampoco puedo ¿En a ver? y 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 es Hulk este hombre es Iron Man porque otra cosa no puede ser o en Chernobyl en Chernobyl que vas a salir dice Alex que va que va a vivir en Chernobyl y donde es en Rusia una ciudad que ha sido que tiene un ataque nuclear o algo de eso vale está a 95 de vida que suerte tiene ese pago tío ella tío perdón buenísima joder ya te ha hecho el reto Fran yo creo que sí me he hecho el de nada kill con con Franco pero me he hecho el de nada kill con que está y en el de nada bien pues y en el de nada pues te digo donde está el punto está está en la parte en la parte esa de parque todo balsa todo sociedad y motor ya debe ya debe de poder imaginarme mejor ya afganistan incluso lo que me ha pasado que se me había ido al internet no se ya sabe yo me he hecho un anguila blanco no 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 si eran 16 a lo tonto a lo tonto subimos esta montaña en la que me iba en la que me iba 30 horas y no me dicen na en serio si se va que puto esta vez prefiero el compacto antes de que que siento mucho que siento mucho el tambor que siento mucho el compacto en mi si el de se toco un poco si pero dos segundos más tarde como no ayudais vosotros que igual y como he tenido una puta mierda como no puedo tu que fusil llevas Venga, le doy en el hombro, perfecto Un día me tiré casi 23 horas jugando Porque se fue Jugando, que se fue mi hermano ¿Qué te puede hacer allí? Para luchar Atención el francazo que se va a llamar ¿Dónde va? Vale, el hacker de su siglo Tío, carajo Tío, me da a través de la puta escalera y de la pared, tío Puto hacker de mierda Tío, que no le entran las balas ¿A ti quién te ha matado? No sé, el que te ha matado Pues no me deja volver a la sala A mí me ha pasado antes lo mismo Tienes que salirte de Fortnite y entrar otra vez Yo paso y yo creo que quedan 13 Espero que acabe la partida Bueno, no me salgo ¿Pero no me ha hecho ahí una manta pasada ¿No sabía de ganana? Sí, pero tardo Que es lo importante Joder, mi gana Tardo es un minuto ¿Qué es la mamá de ese vidio que se escucha? ¿Eh? Una mamá de vidio Y yo me tengo que ir a Dios Y yo me tengo que ir a Dios Para que sea un dios ¿Pero tú por la teniente no en esta? No, creo que no No, me vi a la piscina Hostia 20 Tenedor Migo ¿Qué es? Cuando he abandonado he dicho Tenedor ¿Has dicho? Antes de abandonado he dicho Tenedor Y yo lo chile hice tan bajo No se te escucha Tenedor 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 Para comer ¿Por qué? No sé Tenedor Tenedor Es una mamá de eso Aquí vienen a insultar Tenedor 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 No voy a volver a contar por aquí Por aquí Espérate No voy a ir Ausente Por favor Tu病o No Por favor Llovo Te miro dos veces 9 Elba Pero no me ha llevado 8 Pregú Yelo estaba con esta זpo üşjul angry ¿Por favor ی Se ha dicho, cuando, 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 a mí me ha dicho algo de dúo, ha dicho, en dúo no, en squad, cuando me conecte. Así que eso es un sí, para tu pregunta. ¿Y cuándo se va a conectar? Creo que, como no, menos 15 minutos. ¿Sí en el director? No, no en el director. Voy a ver si llega una persona que está al lado. No está al lado. Vamos, corre. ¡No! 15 minutos o así, ya vale. Voy a intentar lo de aquí, porque si no... No, 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 no. Yo leí los sinormales aquí Vienen al directo a insultar Los gilipollas Ahí de repente De repente ahí Tontito va y dice Oh, eres gilipollas Yo me quedo Pues tonto, ¿qué te pasa? Ya ha venido su grupito De mariconas Y ha empezado Mira que me han dado ganas De romper el puto plato que tengo aquí ¿Puto qué? El plato Que tengo aquí Ya verá Que como otro día se va a venir Al puto directo Ojo ¿Tú te vienes a la playa? J-C-L-E-P Parece el número de un DJ ¿Tú te vienes a la playa? ¿Tú te vienes a la playa? J-C-L-E-P Va a ser el número de un DJ ¿Qué? J-C-L-E-P No lo puedo ver J-C-L-E-P J-C-L-E-P ¿A las cuatro y media? J-C-L-E-P ¿A las cuatro y media? J-C-L-E-P 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 pero ole no me puedo bañar pero me puedo bañar la cintura y eso y además Ale Ale si yo voy a... Ale tu acordate desconecta de las cuatro chaves bueno tu acordate desconecta de ahora mismo el maestro un banco bienvenido al canal pues mira Ale a las cuatro y media no pues mira yo como para no vayarme pues voy a estar mira pero ahora tu vas? no el no va tu crees que el va a ir con un pincho clavo en la piel en el pie? tu crees que... que es que te llevo? la nueva claramente si se cargala por mira Ale como para estar... para no bañarme pues voy a estar una hora y media por ahí una hora y media casi por que para no bañarme en... Un rato allí Pasarlo Pasarlo ahí Pasar el chimpán Y el que se me mata así Nada, no sé si Te reto en la siguiente Partida Usar solo una pistola Venga, maestro Manco Acepto tu reto Acepto tu reto Acepto tu reto Aceptamos tu reto Jairo ¿Lo cumpliremos o no? ¿Qué? ¿Y si se ha preparado Llegar todo y traer, no? O sea, bueno, mientras ha de mismo tipo Solo una pistola La primera que encontremos Básicamente ¿Y si se hace mal Después de ver el caer? No sé Eh, tú Eh... ¿Sabes cuál es el arcoiris? Ojo Ojo Ale nos lo pone más difícil Ale nos lo pone más difícil Ale, aumenta la dificultad Solo O con pistola pesada O pistola tú, Ale Te amo No me lo puedo ganar Pero después de esto podemos hacer el arcoiris ¿Y sabes cómo es? Te lo digo Te lo digo Tengo abajo en todo Me toca una puta En realidad Tengo que ir Una amarilla Una larga Una azul Una morena Y no necesitaría Da igual Venga Tenemos que encontrar una pistola pesada Si yo encuentro una pistola pesada Tengo que ir con pistola pesada Y si encuentro una pistola dual O sea, solo pistola pesada Y dual ¿Vale? La primera que encuentro es de esas dos Mira Mira De verdad que a veces El piso me va a salir Deberá coger la pistola dual Verá lo que me va a salir ahora Vamos a ver Algo morado Por aquí Pero no podemos usar el pistola Ni No Solo esas pistolas Que me dicen Lo voy a escoger Ojo Vamos No El arcoiris Lo hacéis conmigo Lo vengo ¿Qué pasa? Vámonos Pistolas duales Perfecto Escar me cago en todo Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando A ver ¿Para qué lo quiero? ¿Encontrar otra doble Una pesada Pistolas duales Sí, sí, sí Pistolas duales Pistolas duales En el primer Veo que te ha salido Vamos Este cofre En este cofre Antes me ha salido pistolas Pero me voy a confiar En el ojo En el canal Tengo la primera arma Tengo la primera arma Y el reto Siento que me ya tengo La otra vez Te siento Qué suerte Tienes el pistola Vamos a ver Tío Pronto Ah vale Podemos usar las dos Podemos usar las dos No, pero si te encuentras Un gran Eh, tú ¿Qué? Ya puedes ir recolectando metal 375 por una pistola pesada legendaria ¿Metal? Sí, metal Aquí nos forramos Voy a bañar Aquí nos forramos de metal Pinturos a los sacos Aquí nos forramos de metal Pinturos a los sacos Bitcoin No sé ¿Por cuánto metal? Eh, 375 ¿Pero tú quieres llevar Las dobles o la pesada? Mmm, las dos cosas Porque podemos llevar las dos ¿Y el M1 no? Que solo tengo uno Que voy a correr con estos metal Joder ¿Qué es eso? A ver Yo llevo ¿La pesada o la balda? Que podemos llevar las dos Joder Ya Pero A ver ¿Me va a dar una de esas dos? ¿Cuál? Pues No sé Yo qué sé Una pesada Porque dual Me va a salir un cofre Mientras que Toda pesada Me la voy a pillar en máquina Bitcoin creo que es Yo creo que no es suficiente Ah, es verdad Ah, es Mmm Va a dar los dos Pagos Pues mira JCL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Venga tú Venga Dame un porro Dame un porro ¿Qué pasa? Dame un porro Nada Que te importa Venga tú ¿Cuándo me la das? ¿Cuándo me la das el porro? Me la quiero como allá ¿Cuándo me la das el porro tú? Fuera Mañana Venga, venga, venga Mañana te quiero aquí con el porro ¿Vale? Una a las seis Mañana te quiero aquí con el porro ¿Vale? ¿Se puede usar el porro? No Mañana te quiero aquí con el porro ¿Dónde? Aquí al lado Mira Mañana te quiero aquí con el porro Vale cebolla Venga Le cojo una A mi madre En la cocina Y ya está Venga Miguel Mira Mira No será el niño más patoso del mundo ¿No? Bueno Aquí tocará No 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 la puedo creer No la puedo creer tío ¿Qué pasa? Me la pita una copeta tío ¿De qué eres más? ¿De salchichos o de ostras? Voy a conectarme Venga Estro manco Las ostras Me gustan Y sé El modo pervertido Ese es el que me gusta Me voy a caer No voy a caer Y yo no le voy a poner una llama al lado Menos más que he visto el negro Que si no no me voy a la llama ni nada ¿Necesitas balas de pistola pesada? No ¿Necesitas balas de algo? Pues no Solo necesito balas medianas y balas de estos O sea Pero Cosas que ahora También falta Que no Bueno Si me da algunas pocas Mira Toma No hay más ¿Se usa en Minecraft? Si ¿Se usa en Minecraft? ¿Se usa en Minecraft? esta es justo muchas gracias esta es la 2 Y los tíos de antes de ahí vienen a insultar ¡Viva la drogadicción! ¡Viva! 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 ¿Cómo te invito? Si no soy tuiré, crack. ¿Cómo te invito? Mira Jairo. Mira Jairo. Jairo te da para manejarlo. ¡Viva! 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 No me diga. ¡Viva! Now to play no sale por Epic. Es verdad Jairo, veo unos lobos con un carrito Y te va a pillar el punto N, venía volando con el carrito ¿Tenemos un presentimiento de que vamos a hacer Podemos ganar el desafío Desafío Toma mañana Le estoy dando el trato No, no, no Tío, un franco Lo siento, franco Era la mía Más me duele a mí eso Fue siendo tomo Mi No. ¿Qué es었다 de aquí? Jairo Más me duele Ahí va Yo voy a intentar Que nadie va a garantizar Para atrás Espera, espera, mi hija Podemos completar el desafío Ay, que niña jodan móviles Por favor Ese no es niña ni es mis huevos Venga, chofer, conduce, joder ¿Cófer? Ay, 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 ay Madre mía, ninja ¿Qué pasó de esta con este chofer? Me da miedo Tienes miedo de estar contigo mismo Si Yo aquí estoy ahorita Yo aquí estoy ahorita Yo aquí estoy ahorita Aquí 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 Ah no No hay gente No hay gente echt onnen Siempre Así sí Al 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 puco del de vuelo contigo un desafío mas desafiós No no un desafío Que opinas Me voy a a cerrar en dos días venga eso no te lo crees ni tú jcd lp mira que miro que miro la tele yo tengo aquí se está cayendo y aquí y aquí el ninja que soy yo que casi me hago a los tíos aquí con pistola pero me he disparado ya joder joder tío mejor voy a invitar yo al ninja puto ninja qué malo oye tú ahora vamos en esquí no me digas malo que te arranco los puto ojos yo voy sin nada ¿sabes? voy a poner coral vale abrime yo me los hacía con la pistola silenciador no se pongas tenso no se pongas tenso yo lo siento tío es que a mi a veces yo a veces me pongo tenso pero la situación es que en realidad me molesta te lo juro soy capaz de matar te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro o que... y... eso te lo juro Estoy ahí, ¿verdad? Pues yo la... Ninjas traiciones Opa Nanananananana Salí Otra, es verdad, es un error Ojo, jc Hola Mamá No 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 ¡Suscríbete al canal! Es verdad No anda Es verdad En las 3 y media O sea, me he visto Pero a la vez juego Y ya después No sé si Si podré preparar ¿Hay más gente aquí? Le he dado, le he dado, le he dado Y lo has visto Le he dado, le he dado A la gente aquí va acabando el directo Buscando victoria pero en... En entrada O sea, buscando una victoria Buscando ganas de plata No, buscando scammers Buscando scammers Vamos con el cazo en los scammers ¿Pero cómo hacemos para eso? Hablamos como retrasado No, pero... Tú, vamos... Espérate Buscamos nosotros dos claves Y que se unan, ¿vale? ¿Tú tienes buena zona de travis? Global Pues... ¿Me puedes hacer mil ideas? Yo tengo al menos una... Una básica hecha Ehm... ¿Alguien tradea? A ver ¿Alguien... Trade? Que diga... Que diga 666 ¿Lo voy a ver en el chat? Trae la azúcar de dragón 58 Que bueno Que diga... Que diga... ¿Ese tiene mamita de scammers? Me ha invitado él Ojo, 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 ojo NERK Pues no te una NERK Quiere tradear ¿Pero en tu directo? Sí, sí NERK No, no, no Ahí Ha dicho 666 A mí no me sale NERK Bueno, traemos en diferentes chat Nos podemos chat del juego, tú Corre, corre, corre ¿Hola? Hola, hola Eh, voy a invitar un momento a un amigo Que es muy alto nivel Que siempre me ayuda Para que no me camen Vale Vale Nosotros estamos buscando Minas de plata Que estamos muy pelados Ah, yo tengo, yo tengo Y supongo que él también A ver si se oye Estoy haciendo directo, ¿eh? Un momento, un momento Hola, hola ¿Hola? Hola Chicos Hola Chicos Sí, sí, sí Estamos aquí, estamos aquí Ah, hola Te he invitado para que me ayudes a trabajar con ellos, ¿vale? Para que no me camen Ya que tú eres más a su nivel y sabes más Jair, echa a estos Que se superpeca son mentales ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices esto? ¿Eres tu amigo? Vale ¿Quién? ¿Quién nos ha llamado a métodos aumentales? Pero te escuchan ¿Por qué no nos ha llamado a métodos aumentales? ¿No nos conocéis? Es que tío, ¿y qué pasa? Si tengo un problema, tío ¿Quién está en contra? Venga, entramos Voy a entrar ya así Aliento es un poco especial Pero es buena gente Ya, ya, ya Mira Bueno, si tú eres tú, Jair Guadalajara Se fue Tú necesitas más menales de plato, ¿no? Sí Vale, yo te he dejado Pero no me interesa que te he dejado Ya, yo Yo un insulto Te invito No, tú, no te tomes Y te doy bien Ay, espérate ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? Únete Que ya Hay alguien ahí Tú Espérate que voy a ver Voy a intentar Solo una Solo uno Tú Tú, únete al directo, ¿vale? Únete Ay, por aquí se puede subir Qué bien pensado Hostia ¿Qué? Pero por aquí no hay que subir los zombies Ayúdame, ayúdame Eh, salta Ahí Bueno Jairo, ¿tú no se le vas a atacar, no? No Yo tengo 95 M en el plato, si te interesa ¿Qué te pasa? Pues a ver, a ver Perdona, Alecita Es muy agresiva ¿Puedes sacarme para que nos estreses? ¿Dónde te atraeramos? Eh, aquí Aquí Ay, se ha vuelto a caer Hazle una puertecita, porfai Cuando nos vayamos ya lo quita Por favor, ¿eh? Vale Vale, ya Venga, vamos ¿Trader veo yo o otra vez tú, Alecita? Eh Pues Espero que no te escame, eh ¿Cómo se te trae algo? Eh, a ver Si quieres que me meto contigo Yo cuando me vayáis a otra vez me salvo Pero está yo A ver Este Mi hermano me dice que tratear Que él no me deja tratear con su tío Pero yo lo hago Pero yo le dije que tratear Y no te cambiará Sí, sí, sí Tranquilo O sea, yo te digo Eh, puedes darme permisos Y a él Yo no lo me salvo, eh Tranquilo A ver, mira A ver, mira Una cosa Eh, pasa A ver Para que no te cambie Haces así Un arco, ¿vale? Y una escalera Con esto, así Y ahora ya no te pueden construir Y ahora ya no te pueden construir Espera, para que no me moleste A ver, eh ¿Cuántas menadas de plata quieres, Jairo? Más o menos Pues Tío Es que no me he hecho para que no lo vea, tío Que van amigos No, no, no Vale, vale, vale Quédate ahí Ya ves, ¿no? Pues me te daría unos Unos doce ¿Doce? Me venía plata ¿No quieres más? No Vale, ¿no te vas a cambiar de qué? Tampoco me voy a mucho Pues mira, te puedo dar Pero espera, ¿para qué? Estamos aquí dentro Para atropear, para atropear O sea, nosotros le damos una moneda Y él nos da un arma o algo Que no se siente, sí ¿Vale? Ah Y la ganada de plata es esto Eh, sí Es un ganada de plata Porque yo le puedo dar Al momento Nada, por ti Espera, esto Mira, lo voy a Lo voy a quitar Y ya que cuando lo deís Lo tomo A ver A ver Es una cosa A mí se me buguea Pero no sé por qué O sea, hay momentos Que se me deja de escuchar Cuando se me deja de escuchar O sea, me voy a por echar El equipo A ver Bueno Eh, ¿cuánta moneda de plata quieres traer? Alicito ¿Cuánto tienes? Pues yo podría dar de, no sé De 20 Si se quiere De 20 ¿Te interese Jairo? Vale Vale, a cambio de que darías De 30 ¿No? Alicito o de 20 Que no me acuerdo Que no me acuerdo lo que quería ¿El qué? Que no me acuerdo lo que quería Mena de plata Mena de plata Joder Tiene memoria por tu plazo Ah, vale Es que Es que Es que Pequeños No se acuerda Vale Pero tío, me acuerdo ni nombre Ya A ver, eso sí Y me acuerdo de que estamos aquí para nadar Sí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Vale Vale Pues En realidad Lo digo porque él no se acuerda Yo estoy aquí porque no me da armas ¿Ves? Que es alto nivel Pues es eso Porque escucho a alguien retiro cuando alguien me ha silenciado Eh, no No No, nada aquí Ah, vale, vale Pues Podemos A ver, eh Jairo, para tirar cosas Pásanos a ver La buena de nosotros Ah, ¿quién quiere? Bueno Puedo Y ahora cuando tienes Lo que sea Te lo pasamos otra vez, ¿vale? Vale Vale Que roba muy bonito, ¿no? Vale Bueno 30 de plata Cambio de qué Pues mira Podría dar Podría dar Eso es muy bueno El pico Sí, muy bueno Este Mira, mira Como somos dos Ponte ahí Porque me What the fuck Se ha vuelto invisible Libre Sí, sí, sí Libre Libre La comida Poder 44 Por la 30 de plata Sí ¿Te parece Abedito? ¿Te gusta Sniper? Sí Quero yo Por otra cosa O más ¿Estás olvidada? Sí, mira Te pasó Captura Se agotaron A mí no Vale 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 Me fío de ti Jairo Tranquilo Vale 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 Sí, sí, sí Tranquilo Vale He hecho yo la ganana Pero no sé si eso No me das A ver Eh ¿Qué te ha dicho ¿Temorao? Lo sé Vale Vale Parece buena persona Pero es legal Vale Es legal Es legal Es que vamos a acceder a la legal Que yo no me gusta Ah, vale Lo reactivo Sí, ok Entonces ¿Te interesa ¿Te interesa el Sniper? O sea, ¿te gusta el Sniper? ¿O quieres algún otro arma? No, otra, otra Porque es Vale, vale Vale ¿Tienes algún otro arma, Jairo? Puah Jairo lo único Yo antes tenía María para tradear Pero me lo han quitado Tú no me miras Que no lo hagan Hostia puta, tío Me encantaba Alecito ¿En serio? ¿Qué? Toma, programa Mira ¿Esto? Te los nifas Y flipas Es muy buena, ¿eh? Echa la idea mientras Mientras tradeo con él A ver ¿Qué te darías? Por la vida ¿El Franco este? El Sniper no le gusta Mira que asumite El Sniper no le gusta Es que de Sniper Voy muy petadito, tío Jairo, te enseño todas mis armas Jairo ¿Jairo? ¿Ponte un Sniper y te enseñan las armas? Sí, espera Lo silencié ¿Necieron el culto de todo sin sanos o no? Mmm, no sé Sí, sí, oí Espera, un momento Dame un momento, Jairo Vale Le silencio yo también Si te expulsa Las cojo yo rápido Y luego te doy lo que pueda Y si me expulsame Yo sé Lo que sea Como quieras Y tienes tu líder también Ah, pues Si te quiero fiar Sí, sí Ok Espero que no Vale, pues No, mira Le pongo yo a editar la pared, ¿vale? Y así él no la puede editar Y no te puede expulsar De ninguna manera Así que No, no Vamos a ponerlo a prueba Espera Voy a ir a la nacer un momento, ¿vale? Alecito Que Enseñan las armas Si quieres Que voy a ir a la nacer un momento, ¿vale? Vale, pues Mira Esto es Le silenciado Esto es para ponerle Esto es para ponerle a prueba Si quieres soltar un arma de vida Y dices que tienes que ir un momento Y yo como estoy fuera Vale, un momento, Jairo Que voy a ir a poner un arma Vale No, pero Jairo brinda todo Pero no me la lo hago ¿Qué pasa? What the fuck Lo he contado demasiado Alecito tiene una cuenta muy buena Vale Vale, entro ya, ¿vale? Sí, va ¿Qué? What the fuck A ver, ¿por qué están los sumos los tiros en el suelo? ¿Qué? ¿Qué? No me digas que No me digas que No, no, no Creo que me ha ocurrido un error No lo puedo creer Tío Que han perdido el arma Por Por mi error Tío ¿En serio? Creo que sí Me siento muy mal Me siento mal No me digas que No me digas eso ¿Qué? No puede ser ¿En serio? Y hasta Y hasta Se ha visto Que se puede Puede haber ocurrido Un error Con el proceso Se ha visto Hostia Como te veo Un truco Dios Tío No me lo puedo creer Tío Me quedo Un truco Un truco Tío ¿Qué coño? ¿Pero no están expulsados? No sé Si me lo dicen expulsados Pues Se hubiese puesto Bueno, sí Se ponen los mismos Pero La verdad es que Si me hubiesen expulsado Sería un poco Tonto ¿Por qué? ¿Me metí en el bañador? Porque Ale A la vez Hubiesen perdido Toda su arma Si me hubiesen expulsado O sea Hubiese perdido Toda su arma Y a ver Si hubiese sido Un error No hay tiempo Toma Mañana hay camiseta Pero la camiseta Pero la camiseta no te va a pagar O sea Ha sido Error O que Los niños Uff O que Los tíos Son tontos Y mal expulsados Y han perdido Su arma Y no sé ¿Cómo se sienta? ¿Cómo? Yo Le digo que Ha sido un error Que Lo siento mucho Que si quiere Que mire Mi canal Y que Si alguna Que si Bueno Se ha sido un error Y si de alguna manera Puedo Pagárselo Vale ¿Cómo se llamaba el tío? ¿Puedes ver mi diosito y decírmelo? No ¡Claro ¿Es si ¿Qué frase ¿Qué frase No ¿Esto no es? NERC Ah, es verdad, es verdad NERC ¿Está más? Barra baja 3 Barra baja NERC Joder, ¿dónde está esto? Barra baja Ojo Goku, Goku Goku Por ese hombre Por ese nombre Por ese nombre Te juro Ese nombre Ya, ya Saludos a Goku Si sabe de Dragon Ball Si sabe Venga NERC Barra baja 3 ¿Y ya está? Si Y el otro Alecito 26 Que tiene la mitad Enviado Vale Si me lo aceptas y podemos Hablar de lo que ocurre Enviado un mensaje directamente Es que No sé cómo hacerlo Le da al menino donde te salen los juegos A mensajes A crear un nuevo círculo O sea, es verdad Tienes Un besor Un besor Un besor Un besor Ya, ya Un besor Un besor Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Estoy diciendo... Como era mi base... Pues... ¿Qué? ¿Qué? Cuando venga del gimnasio... ¿Qué? 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 A ver, a mí no me puedo empanear porque ya no he hecho, pero lo voy a lo mejor. Bueno, reportar, banear, eso ya. Ya, pero te puedo llegar a banear el pireño. Ya, pero primero tendrá que tener prueba o algo. Eso me gustaría. Mira que reportar por estar seguro. Pero reportar por... Hostia, estoy hablando de la misión. Seguro que lo he hecho para que... Pero nada más, venga. Da igual que haya sido un error. O sea, ya hay que estar seguro. Y menos más que estaba haciendo el directo. Si no... O sea, haciendo el directo tengo pruebas de que ha sido un error. Pero si no hubiese hecho el directo, pues da igual. Espera, como venga... Como venga de la playa. O sea... Y este me cuenta... O sea, y este... Y no me puedo unir a salvar el mundo. O... O al fornite. No puedes entrar al fornite. Ya, ya, ya. Si no puedo entrar al fornite, pues... Voy a... A la página de Piggygain y... 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 Y le... Y le explico todo, eh. Y le explico todo, eh. ¿Talgo que quiere? Si. Esto ya lo debo antes que el te utiliza. Ya. Bueno. Vamos a ver en el paraguay, ya. Vamos a ponerlo ahí, ya. Vamos a ponerlo ahí, ya. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Joder, tío. No tenía escopeta. Si llegamos a tener algo de escopeta... No se puede. Eh. Es que han sido un desafío. Desafío, desafío, desafío. Venga, venga. Venga, venga. Se me ha enviado. Venga. Venga. Me gusta el cofre de chilinguito. Usa portales. Termina al enemigo en una misma partida. Ojo, ojo. Me sigue dando jugadores con una lapa. Una granada. Golpea una pelota de Gelf. Al team. Al... 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 yo con la mierda esta de que en la erro no 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 wow no 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 wow que pero mamá no pero mamá tendrás que tendrás que volver rápido no mamá a que hora vuelves pero cuánto tarda vengo a las 4 y media para ir a la playa a las 5 ah vale 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 ¿qué? pues si no con las decimapillas que se ha perdido la mano que se la volvió no ostia 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 hay una viene aquí y se ha muerto otro muerto bien perfecto no tú que nos podemos hacer en una misma garcía eh bueno hemos conseguido en túneles oh que dices me ha quitado tú que me ha quitado fin de vida y no me ha matado en la cabeza Ale estoy campeando la rata no es el pedazo de rata rematado esta rata no la puedo correr hay que correr vale ya lo ha hecho Ale ya se ha hecho ya se ha hecho a mi quedan 2 y si vamos a oasis cae un asis grietas apunta pal ojo que lo que manda que te manda cuanta ahora en parte lo hago ah ya se el de este el de este el de este si que ya sabía era el único gesto que iba después de Almadena es que lo sabía es que lo sabía y encima todo si mirad tu nivel eh ha sido ha sido ha sido el ultra instinto vamos a aguacar guacamacista el guac esa casi no ola harcia avista si es verdad, tu te imaginas ahí toda la comunidad ahí jugando al gol, eso sería buenísimo pero como la comunidad esta es más zorra pues al final puedo jugar una hora más, y yo tú vamos a hacer las ollas directamente si es verdad, ya le he pasado yo a huevo, un desafío escopeta nueva yo siempre me equivoco, no sé qué me pasa tío, lo siento cojo munición, cojo munición, voy yo no tengo jopeta esta vamos a hacer las ollas vamos a hacer las ollas vale, un green, un green, un green, un green, un green, un green vale, vale, tenemos que colarla en la zona de ella que cae alrededor del de este mira, hay gente aquí intentándolo hijo de puta hijo de puta hijo de puta ¿dónde conoce el arma? ¿tienes que estoy destinado a ver el arma? la invita a la ninja Para la gente que se confunda, no es niña, normal. Un tío que se llama Mimilla, no es copyright, su hijo, este perro. Solo que se abra por esto, va a ser lo posible. Me mete, juega móvil, y me pica el pecho. Como vamos a estar una hora más de directo. Vamos a estar a estar a 7 de media, chavales. O a estar a 100, ¿no? ¿Quién sabe? Sientemos ahí a sociedad civilista. La mayoría de ellos... Seguro que para ahora... Me cago y... ¡Para dentro leanme ya, joder! ¿Vamos directamente? El hoyo 1... El hoyo 1 ya está ahí. El hoyo 1 ya está ahí, no sé. Vamos a pillar que se ha我們 detenido. Bueno... No, nada. No, nada. Unas cuantas... Pero... Vamos a... Vamos a pillarla en un sitio que... 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 Ya. Y el sendero es el buen humano. Vale, luego vamos a Oasis. O sea, a la grieta. Y el sendero es el buen humano. Luego vamos a Oasis a lo de las grietas. Bueno, venga, vamos a hacer los ojo. Es que lo sabía, es que lo sabía que hayan mis gilipollas ahí campeando. Es que lo sabía, es que lo sabía. No se puede, vamos a Oasis. Pasi, ¿pa' qué? Sí. A ver, ¿qué me haces aquí? Y lo último va a ser, claramente, lo de los cofres. Tú, Alecito 26 y el barra baja 3. Es verdad. Alecito, el que ha perdido la arma. Verdad. Según la posibilidad hay 50% y otros 50%. ¡Vamos! ¡El que mete en el suiz! ¡Y quién es el cubico caballero negro! ¡Bien, nos va a reventar! ¡Yuhu! 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 No veo ninguna Aquí, acá hay una Mierda, no, tío No he podido, que asco Que no, que no he podido volver a usarla Por aquí hay más, tú, ven, sígueme Por aquí se cae más Por aquí creo que hay más Ahí creo que hay más Y tengo arma, por si acaso, eh Tengo que cojar más, tío Vamos aquí, haciendo desafío a tope Un poco de material Tengo dos para construir Mierda ¿Esto qué es? ¿El qué? Ah, un contador de velocidad No lo sabía Venga ¿Esto qué es el pan a uno de aquí? No Yo creo que puedo coger esto Este, sí, lo puedo coger Ya está, ya está Ya tengo para Ahí está Joder, pues al final de la carretera Aquí hay una Vale No, tío No me lo puedo creer Otra vez me ha pasado lo mismo, tú Que me paso de largo Otra vez me ha pasado No Nos falta un No Te falta uno, ¿verdad? Sí A mí también Han matado el soldado de la carretera, tío ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Porque yo tengo el modo streamer Que te salen las quintas las camadas ¡Eh, eh, 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 coche, coche! ¡Bujo! Venga Es que aparte, ¿no? Lo que sale aquí en el coche Estamos en una pista de que va a salir de la cabeza ¿De cuándo está esa maquina pendebra ahí? Eh, no sé Da igual, sigue ¡Ahí está la grieta salvadora! Ah, decí lo traigo Creo que voy a tener que cogerme la otra Vámonos tú Vale Mi primer desafío, de hecho Ah, pues a mí sí Hombre, porque Creo que te ha soltado Que no se va pronto Creo que con el coche Me dispara Me dispara uno de aquí Pues yo voy a base Y se ha pillado otra Ya no hay otra, creo Y se ha pillado así Tiene cada uno Lo que sea Para aquí por el campo Pero está muy lejos No vayamos Se ha pillado Seguramente que están Los gilipollas Que se pillan todas Tiene el coche Y yo tú Tenemos nuestro coche, Drio Sí, sí, sí Vamos a soltar Mira Algún día tenemos que jugar al tenis con esa pelota Al circuito ¿Dónde se ve que hay más grietas? Porque por allí yo no veo ninguna Y vale, la próxima grieta que entremos entra en persona, o sea, a pie, ¿vale? 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 Hay 3 aquí Joder, tío ¿Está contra ya? Sí Vamos a desafiar completado Y yo Y yo de paso quiero matar a uno, ¿vale? El de gol El de gol, estamos en las mismas También en las mismas También en las mismas Ese va a ser... Ojo, me apoya el tesoro Otra vez Yo sé, me apoya el tesoro ¿Cómo? ¿Ya? Se filtró el mapa A ver Sí Llegamos a matar el YouTube No Es que también Mira, yo Para hacer el siguiente desafío Vamos a ir a suciedad Y ya El chiringuito etc. como es el más difícil Y el que Más va a la gente al principio Yo voy a hacerlo ¿Qué? ¿Qué? Que me cae bien, tío Ya voy a... Están cruzados... A ver si... Me va a pasar algo que... No voy a romper A ver que te digo que... Como que... Ya... ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué? Ya ni a lo mal No, es verdad Ya es verdad Ya es verdad Punto dentro de nosotros Joder, sociedad 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 está fuera, tío Ojalá quedase una billeta, pero... Agua Lo podemos intentar Ahora la billeta... Ahora la billeta... Ahora la billeta está entinguida, eh No sé Intentamos así, ¿no? O sea... Ya... La partida ya... Dispara Es cociencia del... Pues así, tío Tira Yo mato a uno, yo remato Y a mí me debe dar igual O sea... Yo mato a tres, lo remato con granadas Y ya ¡Ah! Ahora, ¿tienes granadas? Sí Tres O sea, pues entonces tú tienes que cargar... Tres dúo Si No, tú traes caras No, pero... Trae integrantes que mueren primero de un dúo O sea, ¿es granos? O sea, ¿es granos? Tres dúo, o traes caras ¿Y eso que si mato a tres, tres dúo diferentes? pero es daño, no kill, así que es mejor espérate, voy a intentar hacer uno el de aquí estoy un poco loco vale, ojo no, 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 sale tiene que estar en la zona esa, eh no, 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 no no, 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 en el green sin nada o sea, green, green, verde, verde solo va si, esta ah, que hay que hacerlo desde allí, tío ni cago en tu poder no es tan fácil vamos, que muramos ya que intentas ya, con muramos da igual la vida para mí lo primero es un desafío y para ti puede ser posible ese sí ese sí tiene que ser vale, sí vale, bien, 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 bien me falta entrar que son vale, ahí trae si, 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 lo has hecho, lo has hecho lo, lo has hecho yo sé, me quedan dos no, me da igual el tormento tengo yo el banda vale, otro hecho me queda uno ya está vamos me queda uno no, 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 me quedan dos no, 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 no quéφ ¿Qué haces esto? No puedo aclarar. Estoy estimulando con la granavita. Va nos queda amigo. ¿Cómo que te queda uno? Que me queda un gring. Ok. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Es imposible Pero si yo iba más que tú Pues te lo juro Que te queda un gris Ah, yo también Ay, 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 ay Vamos a asociar otra Y yo piso niña Si fuese niña De verdad Y yo te dejaba tirada Lo entiendo Hombre, es ninja Yo también lo haría Con cualquiera A ganar victoria A ganar victoria Ahí le dice Podemos hacer la desafía del ninja Vete a la puta mierda, pendejo Vale, voy a hacer Es como Invitación de ninja En gente me tengo que ir Adiós Lo voy a tomar Aunque sea a las 10 A las 5 o la tarde Muy bien A ver Anda, que justamente se une el tío Y yo perdé Tengo una idea Que Hacemos este hoyo Y yo por ejemplo Directamente Cogemos un CTT Nos vamos a la hogar Y pillamos ese Uff, 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 uff Venga Pillamos un CTT Vamos directamente A ese hoyo Va a ser arriesgado Pero tenemos que conseguirlo Pero tenemos que conseguirlo Conseguimos el mismo Gente Tu Tu Este Mi directo Es una combinación De tres cosas Buscando victoria Cazando a Kame Que solo hemos hecho un CTT Y ha salido mal Pero bueno Y haciendo desafíos Podría ser directo Esto Multi Doble Porque triplen Vale, vale Tengo dos Voy a coger Una vez más por si acaso Si acaso viene Algún indeseado Encima tengo dos Es que lo sabía Es que lo sabía El típico gilipollas Yo ya lo he hecho Lo deline Es que sabía que iba a estar El típico gilipollas Tu coges este chiquillo de pirulón Si Tu ves Joder Es que Es que Esta el típico gilipollas Y que viene A ver si el punto se cierra el monstruo A ver si el punto se cierra el monstruo A ver si el punto se cierra el monstruo Adios Uy la burrisa le puede salvar sus piedras Es verdad Aunque creo que va a tener que hallar rápido Si no Va a estar afectado de gente Con armas Que viene de parque Hay una guita Vale, vale Te puede salvar la vida Te da Te da Falta eh Da igual la vida Veo otra ahí Ahora ve al moai Es la misma ruta pero inversa Es la misma ruta pero inversa Pero lo puedas mirar de mi Ahí se hace Ahí se hace Tu, tu ves justamente donde esta y ya esta ¿Está ahí? Ya lo tenemos Vale Vale Hola 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 ¿Tengo una arma? Jajaja Ay, fue la cara Jajaja Ay, yo de repente Hello Tengo una arma, ¿vale? Hola, me cojo este arma, ¿vale? Para matarte Hola, ¿me llamó Off de Fue? Jajaja Dice Ayúdeme Eh, ha recibido la recompensa Ah, que ahora cuando consigues los 5.000 de experiencia te lo dan O sea, te sale ahí Enhorabuena, ha recibido la recompensa por completar el chapito en la 5 de la semana Ah, que te lo dan a completar el 5 Yo tengo 4 Pues llevo solo 1, eh Me queda solo Chineguito y inflife la niña jugadora con una lapa o una bomboceta o una granada Y te vamos a Chineguito Y luego a Lomo si salimos vivo Si salimos vivo, yo Adiós es perfecto Y me quedaría El nivel 80 de pase Está bien Sí Tendré la delta esa Bueno, contando las tellas ocultas Por eso se me ha quedado casi todo en lo último Vamos a ver si salta a alguien No va No ha soltado casi nadie Tú, 4 personas Solo 5 6 7 Apocalipsis Apocalipsis Es que es verdad Apocalipsis Apocalipsis A lo mejor si te pones lo mas cerca posible El chiringuito Mejor algún tango que es aquí Un pato de juego Ya Si no Se me va pelando Y como la youtuber Me lasco He muerto Hayo si quieres No 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 Para poder hacerlo , la pana, la pana pana. Y ya paro. Tio ¡Estás en targeto! Family Freddy. No estoy haciendo jod� flvor, estoy haciendo rudo y de mono. Ah 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 ah. USTAD KREV taraf. Vamos a chinguir. un sitio normal en el que no cae apenas gente quiero un coso enano yo se tira ahí 95 personas porque la otra persona no tiene el pase pero todo el pase bueno pues la otra persona es normal la otra el cofre más llamativo el cofre más llamativo esta otro cofre para mi tengo un este cofre y no me da y no me da y no me da y no me da a la venga atada por mi bueno he pillado otro cofre y yo ninguno todavía que crack yo dos yo dos en dos partidos soy muy crack y he pillado en las dos veces el mismo cofre lo podemos hacer el más puto el más el más potroso yo quiero que la transacción vuelva a pasar a las 10 de la mañana yo creo que son a las 1 yo creo que son a las 1 yo creo que son a las 1 yo creo que sean a las 1 no te puedo creer que que me quedaría en la semana 7 a un nivel del Ragnarok porque quedan 14 días para ahí que serían 7 niveles de desafío diario más 12 y de niveles de la experiencia bueno ahí puede ser porque soy 67 que puedo llegar a 70 ahí hay 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 destino déjame chinguto ahora sí que sí ahora de repente ahora sí que si vas todavía por ti porque todos dicen hostia ya no va a venir nadie y vas todavía amigo nivel de nivel de – es que te lo he dicho es que te lo he dicho Pero es que yo siempre digo, el desafío está allí, no hay nadie porque está muy lejos, pero la gente va a decir lo mismo, ¿qué hago? Yo siempre pienso eso Estamos haciendo todo el truco Y uno ve toda la gente, chaval Tengo gente, ya está un... Parece que es un apocalipsis zombie, hay un tío, te imaginas, hay un tío, chiringuita, chatarra y tranquilamente y de repente llegan mil personas del cielo ¿Eh? Dios, la gente Pero creo que la mayoría no llega, ¿eh? La mayoría se quedan en la montaña, eso Creo que yo no llego Sí, llego ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno casi no llega, ¿eh? ¡Aleluya! Otros tres caen en una llama Vale, bien, el cofe que yo quería estar, joder El cofe que yo quería estar Me da igual, esto es que no es un cofe ¿Qué? Vale ¿Tiene otro ahí por la cara? Ya, ya, ya Bueno, vamos a jugar partiendo a la mano, es para el pasito de eso Vamos a jugar un alert y... Matado Ahora me vengo Vale Gracias por ver el video Necesito eliminar A dos en túneles Y luego a otro en cualquier sitio Vale 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 Deve necesito armas Deve necesito armas De necesito armas De necesito armas Yo vengo en la casa Vale No No Tío Me vengo en todo Qué puto Asco Joder tío Si no le cuenta la kill ¿Para qué me quiere rematar? No Si no te rematás Es que he muerto yo No pero es que me venía Es que me venía a rematar Si por qué no le cuenta la kill Es que no te has matado No te has matado hoy No Me mata a otro Y me va a ver otro Y me remata Me falta una aquí en túneles Y otra Toda en cualquier sitio Toda en cualquier sitio Toda en cualquier sitio Es que si tú has comido Si Es como yo pero no conmigo Que mamá F*** Tengo la cámara 50 metros detrás del auto Pues yo digo Con un ejemplo Ya Necesito la paz Y el con el lanzador a la cuenta No sé Vale Yo he hecho una kill en túneles Y ya la podemos ir a donde Ya la vale Pero si te va a ir No Hasta que mi madre vuelva al gimnasio No estoy contento Pero bueno Está un poco No estoy contento No estoy contento No estoy contento No estoy contento No No Vale Si me matas Mi mata En una copeta No 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 Loco No me digas a distancia Joder no la última partida yo en la tunela y si no mato me ah 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 ¡Suscríbete! ứ ¡Tio! Lo más te pasa es con chido todos me queda con chiquito que llevo 37 y tapa y bomba feticas o ganada y llevo 7 joder y las green ya ves Pero yo necesito matar a uno aquí No, 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 no ¿Qué coño? Es el Terminal, si te da la puerta, tú Lo has visto, ¿no? Te he dejado mi arma, ¿eh? Te he dejado mi arma, ¿eh? Te dedico esto, ahora Te dedico esto Ven No, si me queda atrás de huevos Lo que necesito es que no son acción Como... Es que no se encuentran así Brava Vale, va Brava Cuidado de consuelo Ahí viene Es uno de los padres que no tiene cosa No, tío No, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fornet y sus realidades Pero ahora me voy a estallar Sigo haciendo 0 y 5 Siempre que le miras de explosivos con... Siempre que le miras de explosivos con... Me lo conocen en falta Un... 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 Un.. Debería aparecer un meme de que... Hay un tío que te ha asustado Y dice Cuando le compras una cosa a tu hermano para nubes Tío tu hermano te maltrate nuevo vídeo, mi hermano me maltrata y vas a ver yo arranco los ojos no creerás lo que pasó y al final salgo que yo arranco los ojos me muero wey pero mi espíritu arranca los ojos yo lo veo eh, yo lo veo lo veo tú lo ves, ¿verdad? hostia, tú en el modo 50 50, tú ya lo trajabas, pero vos no vemos ni cuántos cuentas no has estado bien, eh cae de un tío creo que cae de un tío dos dos justamente en el otro viene a mi casa explosivo explosivo ¡lamparada! ¡vada! 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 ¡joder! ¿que? ¿como han revolucionado? pero lo que pasa es que no no me ha ganado ¿que potras tiene, tío? lo que lo falso es que el otro es que no ha matado ¿y como no me ha ganado la granada? le he tirado 13 ¿y cuánto han hecho con granadas? pero todavía pero todavía me voy a ponerla serio cabrón tú ve niña niña está jugando con con tres personas niñas madre será con King Richard y con Intervue y con Face Clock te fue te fue y... y Lolito te imagino ahí seis personas tío tienen que meter tienen que meter el modo de 6 y allí es que cuando mató Lolito niña se puso Lolito no sé se puso Lolito y allí es que mató y allí es que mató también a su compitir manos tienen que ser para que Lolito nos mate con cien de ping y ahí va a otro si, con cien de ping Lolito nos mata Lolito ha hecho de ping y le hace escóndeme la polla putas le gustaría ver las cámaras raras los asesinos se hacen de ping y volví todo a 8 joder mmmm no hacen nada eh tuvo hielo no está ahora ahí te veía desaparecido voy a piloto voy a salir aquí entre el final he hecho no no tío no me dispara la puta escopeta mira donde estoy yo no me dispara la puta escopeta escopeta de doble cañón no 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 voy que no te mueres no te mueres no te mueres de verlo Estoy atrasco, pero te doy el momento a ti. Y pesado. Dios mío. Diría que en estos momentos seríamos chiatísimos. Tío, a ver, ese tío tiene compi. Qué va, compi. Qué va. Necesito un nuevo video de este. Porque todavía hay por aquí. ¿Y su fusil de caza? Tengo yo. Tengo balas. Mierda. Tío. 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 Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas. ¿Qué? Que si te digo de lo único que tengo es bala. Que lo único que tienes es bala. Si, que si te lo digo de lo único que tengo es bala. Vale, vale. Qué imputa. Aparece que tengo que hacer falta. Esa me hace falta. Sí, me hace falta. Tengo otra caquilla y otra armada. ¿Como con eso no te haga el desafío? Es que tengo que matar y que tengan compañeros por debatarlos. Pero ahora todas son marginales de dinero sin compañeros. No. 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 No un proceso. No. No. Por lo menos se ve en mi mamá muy duro A lo mejor que tiene granada en el pecho A lo mejor lo ves en una cirugía de granadas infinitas Tío, no nos da en nada, tío, vamos a marcar ¿Qué es eso? ¿Esta batalla? No sé yo, y pasó Ojalá mañana salga a la tuya burro, pero tío Yo no te avijaré, te olvido Si aguanto, claro Tú no vas a aguantar dos días, ¿eh? Sí A ver, pongo Puntarle por la patria A ver, es que lo creo que ya está Creo... Que si imagino las ganas de que tengo sueño, podemos hacer Como de verdad es que venía en la playa, te tengo mucho que abrir Hay todos los compañeros y todas las madres oyendo ¿Y por eso? ¿De dónde entrar el autobús? Tía doy... y vos nunca eres en el caos ¡Estás cremante, no es todo un servidor de ti! No nunca jamás contado ¿Qué ha tocado? Baja la luz en la aire ¡Hostia! No puede estar Hay que intentarlo ¿Tocaba? Con una lapa Una bomba Fetida O una Granada Bueno, da igual Para matarlo Y para destruirle Antes nos quejábamos Porque tenía un compañero Y ahora nos quejábamos Porque no tiene El futuro Las normas del juego Han cambiado Psicológico indígena Nadie no entiendes No entiendes No entiendes No sé si es Si quedan las Esa es la pregunta Y me ponen la espalda Cuando yo estoy viviendo El móvil Perfecto No sé, creo que sí Si no se había Me apuntó todavía Si no se había Me apuntó todavía El que me mata El que me mata a mí He hecho 200 de daño Por la cara Has matado al que me mata a mí Si te haces daño A ti mismo Porque pone daño Porque pone daño a jugadores ¿Y tú eres un jugador? No Pero fue nadie Y como los tíos Se ponen No quieren Tener el tema Pero se creen Y el que se han metido ahí Para insultar Se nos tontaba Y le dije Debergarlo a Carmen Carmen de Mairena Le dije Con el salario 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 Yo Cada cosa Debería haber dicho Pues al menos Soy más famosos Que vosotros Yo no tengo Sin familia Es que Es que el truco Es Con lo que te digan O sea Si te dicen Que eres alguien Pues Tú aprovecha De ese alguien Bueno Si es alguien Que Es una mierda Pues No ¿No? No No ¿Eres Manny Boazowski Por lo menos Somos inteligente Que tú Que le Paya O Yo Pongo aquí A bailar Y ya está Que lo que Dios Quiero Aquí hay Aquí hay ¡Cuidado! ¡Bolígene! Yo tuve... Dejado alguna para dejarme para hacerme el desafío Los muertos los muertos ya pico, ¿eh? ¿Los muertos? ¡Tú! ¡Hale daño! Tampoco... ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No, no, no! Dejame a mí Ahí está Necesito dos más, ¿eh? Pues yo llevo cinco Tú bájale daño y yo... y yo le meto pica Y voy a trabajar y me quedan solo atrapadas Atrapadas Yo tengo atrapadas Si salgo... Abre como lejano que pueda Espérate que las orejas son... ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Tío, tengo que hacer daño Es hacer daño, no matar... ¿No? Pues mira... Yo... Yo... Yo mato a los tíos... Y... Tú rematas, ¿vale? No sé si tú me provocarás No, no, pero... Es hacer daño, no... No matar... No, no... Yo he dejado a otro hilo... Que de más rematadas... Vale... Voy a tirar una, ¿eh? Vale, bien, 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 bien... Me falta una... Me falta una, tú... ¡Ay, yo! Mata a los tíos... ¡Eso es un tíos! ¡Cócrame a los tíos! ¡Hombre, ¿dónde?! ¡Ahí a los tíos! ¡Muy a los tíos! ¡Muy a los tíos! ¡O me los vas a matar a mi ganador! ¿Dónde? 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 No, que... Tiene el pase... ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Corre, bien! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡De nada! ¡Echo desafío! ¡De nada! ¡Vale, bien, bien! ¡Adiós! ¡A la fe parte de ese malagunte! ¡Saco de 7.5.6! ¡Y yo con tres, las justas! ¡Uff! ¡Dios, tío, que ten un triun! ¡Eh! 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 ¡Pero me falta la quinta, eh! ¡Eso me va a morir ya dentro de poco! ¡Déjalo! ¡Eso me va a morir ya dentro de poco! ¡Ah! Y aunque se, ha acabado la partida, eh! ¡Escucho coche! ¡A ver! creo que no tiene compadre no me viene me he quedado sin balas pero me da igual puedo jugar si claro deja tu id en los comentarios y ya no me he dentro me he dentro de poca pero me da tiempo o sea en la chat deja tu id rápido después de esta partida te abrigo que es la ultima que voy a echar vale porque voy a la playa vale mi id radoja 864 vale es un id fácil de utilizar no voy a usar tanto radoja 864 no radoja me suena de algo no 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 ¿Qué pasa si hago 100 de daño? Va a tener agua, esa es la que yo No, no ¿Dónde? La casa del medio Si no lo tengo a apuntar Dime que tiene cómpicos Dime que tiene cómpicos Por favor A ver ¡Ay! ¿Tiene cómpicos? ¿Vamos? Corre, lanza De nada Oh yo no puedo más con mi vida buuuu te asusto te asusto yo no puedo más con mi vida Dios es serio ¿qué? ¿qué tenías? WTF el fusilete yo creo pero te voy a pillar si que son nueve lapas que tenías que tener nueve, chaval esto lo vas a hacer si o si bueno, cállate eh, tú, eh, toma mi la cuerda yo te voy a pillar, adiós Dios, llevo a tener lapas desde el principio del sistema ¿visteis? no, no Dios, llevo a tener lapas del principio del sistema mira, se hace daño mira, se hace daño no, siro donde quiera no, siro donde quiera no, siro donde quiera no, siro donde quiera pero sí, creo que es más fácil pero sí, creo que es más fácil parece que el día en el asiento me le da un no cero donde quiera nueva es más fácil no es más fácil sobrevivir 快 que nadie lo pille esto es de todo porque tiene un sentimiento por ya sea por un maquina de escendedor o por lo que salen aquí hay los gpt's por una puta cara necesito hacer cien de daño a alguien yo quiero 300 a alguien con un mapa mira si uno va a 200 de escudo y lo monto con granada y luego remoto con granada algo que tiene que ser un milagro para que lucida voy a irse 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 donde están de vamos a irse ahora la la hace la 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 Y te hago daño a ti, tío, le sueño de gracia Tío, por favor, todo el próximo alcalde, déjame ver Ya está algo personal No, hay más exclusivos aquí Humor tiene... vale, ganado Ya puedo ir, vale No, vale Aquí está una otra Para de bailar que viene más bueno Me ha aburrido Soy gifiroso Tú para, Jai Que me ha aburrido Dios, que la Dios Dios Nada, tía Siempre que nada Nada, tía Nada, tía Tío, ya tiré Una, ya tiré por ahí Dos, ya tiré dos Y cómo no, cuántos han hecho la gente ¿Qué? 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 Tío, qué ratón Tú Mamá, espérate un momento Que he terminado ya mismo Lo que me sale que no me ha contado Que sigo con 200 No, no puedo ¿Qué? 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 Bueno, mejor se sale al final de la cortina Tío, nadie Es el final de la cortina Bueno no, nunca cienté Marta Hola gente, 3 horas y 33 segundos. 11 kills, tu 7... Me voy a esperar a los 33 segundos para que sea illuminati. Venga.